Somos la radio que se escucha en todas partes Dime cantinero, tu sabes de pena Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy el serro Por eso la paso contento en la pena y de vez en cuando le suena lo quiera 99.1